Una joven de 23 años ha fallecido y tres han resultado heridas leves en el distrito madrileño de Chamberí tras caer un árbol debido a las fuertes rachas de viento que ha traído la borrasca Ciarán. Todo el país, salvo Canarias, está en alerta por lluvias, olas y viento. Rachas huracanadas por encima de 160 kilómetros hora, lluvias y olas de 9 metros en la fachada Cantábrica, donde Galicia, País Vasco y Cantabria están en alerta roja y donde se esperan abundantes lluvias. Se han cancelado 18 vuelos en los aeropuertos de Madrid, Bilbao, Asturias, Vigo, La Coruña y Santander y registrado diversas incidencias en los servicios ferroviarios de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco. Vientos de hasta 100 kilómetros hora en La Rioja, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León y lluvias que podrían ser fuertes en ambas Castillas y en Extremadura. A orillas del Mediterráneo, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, así como las provincias andaluzas de Almería y Granada, podrían registrar rachas de viento de unos 100 kilómetros hora y olas de entre 3 y 5 metros.